TURCO, ESTAMOS PARA LA GENTE, ESTAMOS PARA LA GENTE DE MONTERREY, ¿CÓMO TE SIENTES? SALUDO A TODA LA GENTE DE RAYADOS, SE LO DEDICO PARA ESO TAMBIÉN AHÍ STAN LAS PALABRAS, AHÍ STAN LAS PALABRAS ¿QUÉ DIJO? ¿YA VOY PARA ALLÁ? ¿O QUÉ DIJO? NO ESCUCHÉ, NO ESCUCHÉ ALGO ASÍ SONÓ COMO UN SALUDO PARA TODA LA GENTE DE RAYADOS SHUFFLE PARA ALLÁ YA VOY PARA RAYADOS OYE PERO DEJA TÚ, ESTAMOS HABLANDO DE QUE HOY ES UN DÍA MUY FEO PARA EL EQUIPO TIGRES Y MOHAMED SE SACA ESTA DE LA MANGA Y LA GENTE DE MONTERREY ESTÁ CONTENTÍSIMA PORQUE EL CAMPEÓN, EL ENTRENADOR CAMPEÓN EN ESTE MOMENTO SE ACABAN DAR UN SALUDO